Muy buenas noches, tengan ustedes de parte su amigo Salvador Rao desde aquí, desde la cueva, Daniel Cave. Saludos para el ingeniero de cámara que ya me regañó, Rafael. Ya me regañó, pero bueno. Aquí les voy a cantar una bonita canción que se llama... Es algo muy bonito, una canción viejita, pero muy bonita. Para alguien muy en especial, por allá. Atínenle a quién se trata. Algo que dice, así ingeniero, adelante. Con la música. No le halla. Pícale. ¿Y luego? ¿Por qué? Otra vez. Otra vez. Para ti, chiquitita. Desde aquí. Ingeniero. Invítame a pecar. Quiero pecar contigo. No me importa pecar. Si pecas tú conmigo, invítame a pecar. Quieres que olvide penas. No me importa el lugar. Quiero pecar. Llévame a pecar. Llévame a donde quieras. Invítame a pecar. Invítame a pecar. Invítame o te invito. Quiero estar junto a ti. Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Digo que no Es el ingeniero Y no te rajes Aunque falle la computadora compadre Invítame a pecar Hazme que olvide Pena No me importa el lugar Llévame a donde quieras Invítame a pecar Invítame o te invito Quiero estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame o te invito Claro que si Estimados amigos Desde Bravo Show Productions Para ustedes Para alguien Esta bonita selección Que yo por nombre Invítame